Todavía no han regresado y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos, blancos como nuestros cabellos, para los amargos días venideros. Sin ustedes a nuestro lado esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan. Llegando al estruendo a través del aire. Por más que nos tapen estamos, por más que se pongan mil milicos adelante estamos, por más que no les guste estamos, por más que nos quieran tapar estamos y si nos matan seguiremos estando. La vida la pone frente a determinadas cuestiones que no sabe para dónde salir. Si algo tuve siempre en la vida fue peleas. Cuando terminé la escuela, sexto grado, nada me dijo que no podía estudiar porque en una casa donde hay un varón y en una mujer en el que estudias hay un varón. Así fue. Resulta que me manda a aprender cortes y confesiones. Viste que antes se decía la mujer, tiene que ser buena mamá en casa, tiene que saber lavar, planchar, cocinar y atender a los hijos. Mi mamá quería eso. Entonces mi papá me compró el telar y vendé un ponchito, un ponchito cortito para niños. Soy muy desprolija para cosas. Yo se me queda mal la manga, se la pongo igual, me pongo igual la ropa, pero no se la saco ni loca. Con el ponchito le digo a mi mamá, voy a ir a lo de Corrada a llevarlo. ¿A dónde me llevan? No, a esas casas grandes que hay en la plata. Pero no te lo van a comprar. ¿Qué te van a comprar esto? Mamá, vos dejame. Vendió tantos que tuve que hacer que unas compañeras mías del dique se compraban también un telar y también armé una cooperativa de 16 años sin saber que eso era una cooperativa. No saben los años que laburé haciendo ponchitos para Córdoba, en el dique. Y la gente los compraba en Córdoba. Contentos que eran ponchitos de Córdoba. No, eran del dique. No haberlos ni siquiera escuchado gritar frente a la tortura. No haberlos ni siquiera escuchado gritar o cantar cantos revolucionarios antes de que los maten como hacían muchos de ellos. Que lo sabéis, pero es silencio. La desaparición es... Lo primero que olvidás es la voz. Yo tengo que hacer mucho esfuerzo ahora para acordarme de la cosa. De sus risas, de sus chistes, de sus cosas, no me olvido de nada. De sus caras, de su felicidad, no me olvido. Pero la voz es lo primero que se te olvide. Deseo, hola mamá. A veces me esfuerzo por... Por querer escuchar. Por eso, el recordar a nuestros hijos, traerlos a esta plaza, es también aprender. Aprender. ¿Qué es la solidaridad? ¿Qué es la lealtad? ¿Qué es el amor por el otro? El otro soy yo, tiene que ser una realidad. Hemos aprendido a transformar tanto dolor en cosas muy agradables, en una lucha muy intensa. Y nosotros seguimos pariendo a nuestros hijos, en cada cosa que hacemos, en cada abrazo con cada joven, en cada joven que toma las banderas de ellos, en el lugar donde esté. Tal vez me están viendo en lugares muy lejos, y sí, me gustaría que fueran mis hijos, ¿por qué no? Cada joven que hace algo, que lucha y que pelea, es también nuestros hijos, son también nuestros hijos. Tenemos esa posibilidad de encontrar a nuestros hijos en cada uno que es capaz de hacer algo por este proyecto, por esta patria, por este país maravilloso que tenemos. ¡Vamos!